Un saludo cordial a todas las personas que a esta hora se conectan con lo más destacado de la semana Dos viviendas en el barrio Granada se encuentran en riesgo por fallas en el terreno El fuerte aguacero que azotó a nuestro municipio en la noche del sábado provocó un deslizamiento de tierra que tiene en riesgo a dos viviendas en el barrio Granada La problemática este sábado estuvimos sobre una novedad de un barranco que tenemos de la casa detrás que se derrumbó el día del aguacero de la noche del sábado Estábamos ahí todos, mi familia, estábamos bien contentos Cuando esa novedad escuchamos un golpe muy fuerte por la pared atrás y miramos y era el barranco y nos dio mucho susto y nos asustamos feísimo y le dije mamá no mami, toca tomar las cosas con paciencia, con calma para poder mejorar las cosas porque si nos desesperamos a hacerle trabajo a eso es peor y toda esta noche estuvimos asustados, nerviosos, que íbamos a pasar con ese barranco para ver qué soluciones le íbamos a dar pero mi mamá salió y le dijo a los vecinos que se le hacía el favor mañana nos colaborara y nos colaboraban el domingo Con la ayuda de los vecinos los habitantes de la vivienda afectada lograron remover la tierra pero ahora hacen un llamado a la alcaldía para que les ayude a mitigar esta problemática Sí señor, estuvimos todos, estuvimos como hombres, como mujeres, niños, estuvimos haciendo sobre esa novedad, sacando tierra, ahí la pude ver que estaba a bordo de acá abajo del camino y sí pudimos sacarle harta terreno pero todavía nos falta y me gustaría que pronto el alcalde nos dé un apoyo, nos dé una solución para ese problema porque ahí vive mi familia, vivo yo también y me da mucho miedo que pronto mi familia llegue a suceder algo ahí pronto de barranco o algo y me gustaría que pronto el alcalde de acá del pueblo de Sevilla Valle que nos diera algo, una solución, si nos dieran pronto algo de madera o nos dicen algo, no sé, no sé Bueno, ustedes tienen el temor de que de pronto el barranco se siga viniendo y más que continúa lloviendo Sí señor, con ese temor que yo tengo como para mí, como para mi familia, mi sobrina, hay un señor de edad hay una niña de tres años, estamos nosotros, todos somos una familia muy humilde somos una familia que respetamos a todo el mundo y queremos que el alcalde mire eso y nos colabore y que ponga la mano en el corazón y eso es lo que queremos mejoramiento pronto un poquito de vivienda y sí, sobre esa novedad que tenemos, es lo que más me duele a mí y vea ese barranco ahí y que de pronto caiga ese barranco no cae, no tumba las casas de abajo y la de acá y vea ese barranco ya como se cayó y todo y de pronto le tumba la casa a la viejita y creo que vamos a hacer la gente por acá y quieren nos ayudar en todo Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar una emergencia mayor en este importante sector del municipio ¿Hambre? Es hora de unas empanaditas artesanales Somos su compañía en momentos especiales o a cualquier hora del día No te resistas al mejor sabor Haz tu pedido con los ingredientes que desees, dulcecitas o saladitas Servicio a domicilio llamando al 313-522-9600 Empanaditas artesanales Autoridades desmienten información en la que se asegura que se cerrará el comercio a causa del COVID-19 Circula a través de redes sociales mensajes que indican que Sevilla volvería a cuarentena estricta a partir de este miércoles Lo que según dicho comunicado llevaría al cierre del comercio y a mayores restricciones para la movilidad de las personas Sin embargo, esta información fue descartada por las autoridades municipales A través de su página en Facebook, la alcaldía publicó el siguiente mensaje Abro comillas No es cierta la información que circula acerca del cierre del comercio en Sevilla Nuestro municipio ha controlado de manera oportuna los casos de COVID-19 que hasta la fecha se han presentado El exitoso cerco epidemiológico adelantado por la Secretaría de Salud En conjunto con el Hospital Departamental Centenario Permite que en equipo estemos superando la afectación por la pandemia El cuidado debe ser de todos Cierro comillas Igualmente invitan a los ciudadanos a recibir información sobre estos temas Solo a través de fuentes oficiales o con los medios de comunicación local Vale la pena mencionar que la cuarentena estricta que se volverá a aplicar en otras ciudades Está relacionada con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos Las cuales en algunas ciudades están llegando al 95% Asimismo estas medidas las están adoptando debido al mal comportamiento de algunos ciudadanos Lo que ha elevado las cifras de contagio Además los expertos aseguran que las cifras de COVID-19 aumentaron en el país Debido a las aglomeraciones que se presentaron en el día sin IVA Y a la apertura de los sectores de la economía Por último nuestro municipio continúa con las mismas medidas de aislamiento preventivo Que se han venido aplicando Pero dependerá del buen comportamiento de los ciudadanos Que nuestro municipio continúe como localidad con baja afectación de COVID-19 Para que no tengamos que volver a la cuarentena estricta Y al cierre de la economía Droguería super económica Más de 15 años al servicio de los sevillanos Con los mejores medicamentos y productos de aseo personal de las mejores marcas A precios super económicos y con servicio las 24 horas Estamos ubicados en la carrera 52 Número 5968 vía la trilladora Media cuadra adelante de Transdinamarca Servicio a domicilio gratis Llamando al 219-9271 WhatsApp 323-501-8094 Droguería super económica Algunos jóvenes están utilizando las canchas para realizar deportes de conjunto Los cuales se encuentran prohibidos debido a la emergencia generada por el COVID-19 Constantemente escuchamos sobre la importancia del aislamiento social para prevenir el COVID-19 Sin embargo, algunos jóvenes no son conscientes de estas medidas Y se están convocando para jugar fútbol en las nuevas canchas ubicadas detrás del estadio Acompañamos a la Policía Nacional y al Instituto Municipal de Deportes En un operativo que buscaba persuadir a los jóvenes Para que respeten las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades Sí, Juan, precisamente el día de hoy Usted lo pudo observar como a esta hora de la mañana Tanta gente en este escenario Sin tapabocas Llamamos al cuadrante la policía La policía nos hizo el apoyo Pero ayer y todos los días pasa lo mismo La gente no tiene la conciencia y no sabe que los escenarios deportivos no están para el uso De que la práctica deportiva de manera grupal, colectiva, no se puede hacer Que se deben respetar los horarios establecidos por el gobierno nacional y por el gobierno local Como son el escenario de la pista atlética Y el horario de 5 a 8 de la mañana Y de 4 a 6 de la tarde para menores de edad Entonces es invitar a la comunidad sevillana A primero que respetemos estas medidas de seguridad que ha implementado el gobierno Esto no es un juego, comunidad Esto es algo muy serio En este momento de la pandemia está en una de las etapas más difíciles En donde hay mayor probabilidad de contagio Y tenemos que cuidarnos Entonces invitar a toda la comunidad que nos visita Que utilicemos los escenarios en el tiempo Que es solo la pista atlética que está disponible Para que hagan actividad física al aire libre De 5 a 8 de la mañana Tenemos allí todos los protocolos de bioseguridad en el estadio Allí tenemos un foco de desinfección Tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de prevención Y asimismo en el horario de 4 a 6 de la tarde para menores de edad Entonces invitamos a la comunidad Tomemos conciencia No utilicemos este escenario en el que estamos en este momento Este escenario es un escenario que está dentro de las prohibiciones del gobierno nacional Como son canchas deportivas, polideportivos, biosaludables Entonces decirle a la comunidad que por favor Tomemos conciencia y que nos cuidemos Recuerde que yo me cuido, tú me cuidas El director del INDERE hizo un llamado también a los padres de familia Para que supervisen las actividades que realizan sus hijos Ya que son los menores de edad los que más están infringiendo las medidas de aislamiento Para realizar esta clase de deportes Sí, más preocupante Juan, aún que estamos en una hora escolar Donde los muchachos a esta hora deberían de estar estudiando virtualmente Como lo están, lo tienen estipulado cada institución Y vimos el día de hoy que tenemos La mayoría de muchachos que habían eran todos menores de edad Y todos sin su tapado, cantores padres de familia Recuerden que es una responsabilidad El menor de edad aún es responsabilidad Y ustedes, por favor, no permitamos que él salga En este momento a la calle A buscar cosas que no son necesarias Si quiere hacer práctica deportiva Hay unos saberes establecidos, como lo dije anteriormente Recuerden que el día de mañana inicia el nuevo decreto Y donde hay un aislamiento completo Y allí más aún tenemos que cuidarnos Entonces recuerden, por favor, comunidad sevillana Cuidémonos Este trabajo no es solamente de la parte institucional Este trabajo es de todos Y lo que hemos reflejado el día de hoy Es lo que vemos casi todos los días Y todos los días venimos Y todos los días hacemos el trabajo con el secretario de gobierno Con la policía nacional que nos apoya constantemente Y retiramos a las personas Pero que no ganamos con retirarlas Y al rato que nos vamos Vuelve otra vez lo mismo Y no hay la conciencia Entonces es pedirle a la comunidad Que tomemos conciencia Y que nos cuidemos entre todos Asimismo hacen un llamado a los ciudadanos Para que cuiden los escenarios deportivos Ya que las canchas ubicadas detrás del estadio Han sido vandalizadas Y estas no se han inaugurado oficialmente ¿Cuál es el escenario? Bueno Juan, sí, la gente El escenario, pues Lastimosamente cuando inició la cuarentena Estábamos próximamente a inaugurarlas Pero la gente viene aquí En patinetas, en bicicleta Han rayado la cancha Hay unas personas que ya están haciendo grafitis Entonces miren, comunidad De nuevo, invito a que por favor Cuidemos nuestros escenarios El alcalde Jorge Palacio Y el Instituto de Deportes y Recreación Vienen haciendo un esfuerzo muy grande Porque nuestros escenarios están en muy buenas condiciones Y por crear nuevos espacios Para la práctica deportiva Esto es un nuevo espacio Lo que anteriormente llamábamos el peladero Hoy es un día Un espacio con todas las características técnicas Para la práctica del baloncesto y el tenis Pero hay personas que verdaderamente No tienen la conciencia del cuidado Entonces yo invito a la comunidad Que por favor conservemos nuestros escenarios Cuidémoslos por favor Porque esto es de todos los sevillanos Infortunadamente los jóvenes insistieron En desobedecer las medidas Y a pocos minutos de ser desalojados De estas canchas Los mismos se trasladaron al polideportivo Para continuar con el juego Si las autoridades no aplican medidas serias Ante estos malos comportamientos Muy seguramente estos y otros jóvenes Continuarán desacatando las medidas de aislamiento Y poniendo en riesgo la salud De todos los sevillanos Para estos días de cuarentena En los que hace tanta hambre Comidas rápidas a domicilio Llamando al 321-978-3235 O al 312-268-3733 Comidas rápidas a domicilio Perros y hamburguesas Desde 4.500 pesos La artista sevillana Viviana Ocampo Desarrolla su carrera musical En los Emiratos Árabes Unidos Viviana Ocampo es una artista sevillana Que se ha destacado en el mundo de la música Su mayor reconocimiento se dio En su paso por el programa A otro nivel Ahora esta sevillana Desarrolla su carrera musical En los Emiratos Árabes Unidos Hablamos con ella para conocer Más de su experiencia En el Medio Oriente Esto es una industria muy bonita Que está en los Emiratos Árabes Unidos Son unos formatos musicales Que trabajamos en Hoteles 5 Estrellas Son contratos de aproximadamente 6 meses Un año Que se dan a grupos Generalmente son formatos de trío Y pues Realmente Ese es el trabajo O sea, se trabaja en Hoteles 5 Estrellas Con este tipo de formatos Ha sido una experiencia muy especial para mí Porque pues realmente Es al otro lado del mundo Es un lugar muy lejos Es un lugar muy bonito Y bueno, yo creo Yo diría que un sueño para cualquier persona Vivir allá Tener como este tipo de experiencias Sobre todo musicalmente Hoy Viviana está de regreso temporalmente Debido al COVID-19 Sin embargo Proyecta regresar Y mientras está en nuestro municipio Espera encontrar talentos Para que sigan sus pasos En los países árabes Después de llegar a Emiratos Árabes Unidos A trabajar obviamente Como cantante Y a ejercer mi profesión Tuve como un contacto Va conociendo uno personas Y a medida de eso De que uno se va relacionando Entonces Se va abriendo más Como el El círculo ¿No? Entonces He tenido ciertos contactos Que han necesitado grupos Y obviamente Pues siempre estoy pensando En mi gente de Sevilla En mi gente En mis amigos En la gente que yo sé Que son buenos músicos Que conozco Que están interesados Obviamente En salir En tener nuevas experiencias musicales En abrir como Como este espacio Y Hemos estado llevando Algunos grupos Tuve la fortuna De llevar un grupo A Abu Dhabi Pero por el tema De la pandemia Pues se canceló todo ¿No? Se Se detuvo Se congeló Por decirlo así Pero entonces Como la invitación La invitación Es como esa Es decir Se están necesitando Chicas Sobre todo Porque En estas tierras árabes Se valora mucho Como No solamente La belleza latina Sino el talento Entonces Se necesitan Chicas profesionales Que Que les guste cantar Sobre todo Que canten Que tengan un repertorio amplio Que puedan ser profesionales En esta área Muchísimas gracias a ustedes Les envío un saludo Muy caluroso A todos mis sevillanos Estoy muy feliz De estar en mi pueblo Estoy muy feliz De volver a estar en mi tierra Y de compartir Con todos ustedes Ojalá pudieran ser Otras condiciones Pero bueno Estamos aquí Y gracias por la invitación JCH Noticias Felicita a Viviana Ocampo Por dejar en alto El nombre de nuestro municipio En el exterior Ya que con su trabajo Corrobora Que Sevilla Es la capital De la cultura Y de la inteligencia Del Valle del Cauca La IPSC BISALUD Informa a sus afiliados Y comunidad en general Que es la única entidad Prestadora de salud En el municipio Que continúa ofreciendo Los servicios de medicina general Medicina especializada Emergencias odontológicas Atención médica domiciliaria Y 20 especialidades más Además informa Que en la institución No se atienden pacientes Con COVID-19 Estamos ubicados En la carrera 52 Número 59 68 WhatsApp 313-563-8523 Cebisalud IPS Los mejores profesionales Al servicio de su salud Oscar y Zeus Son dos amigos inseparables Que buscan la solidaridad De los colombianos Para regresar a su país El COVID-19 Ha perjudicado a millones De personas En todo el mundo Pero también A muchos perritos A los que han abandonado Por la crisis económica O por noticias falsas En las que se asegura Que contagian esta enfermedad En una muestra De que a pesar de que El perro es el mejor amigo Del hombre Este no responde Con la misma fidelidad Sin embargo No todos los seres humanos Optan por el camino fácil Zeus es un perrito Que podría vivir La misma suerte Que muchos animalitos En esta pandemia Pero Oscar Su mejor amigo Se niega a abandonarlo Oscar es un sevillano Que partió a Guatemala En busca de mejor suerte País en el que encontró A Zeus Y en el que se convirtieron En inseparables compañeros De un viaje Que ojalá termine Con ambos En nuestro país Ahora debido a la crisis Generada por el COVID-19 Oscar debe regresar A Colombia Pero se niega A dejar abandonada A su compañero fiel Razón por la que Se vio obligado A recurrir a la solidaridad De los colombianos Para poder regresar A su tierra En compañía de Zeus Muy buenos días Muchas gracias Al canal JCH Por colaborar En esta transmisión Bueno Lo que realmente Estoy necesitando Es para repatriar A mi mascota Estoy de momento Viviendo en Guatemala Pero Por la pandemia Ahora Me quedé Sin trabajo Entonces Realmente No tengo los fondos Para enviarla Para enviarla A Colombia Y siempre es algo costoso Entonces Debido a eso Me tomé el atrevimiento De hacer un video En Instagram Y gracias a Dios Me han reaccionado Personas Y también Igual que el canal JCH Entonces Pues Tengo una cuenta En Bancolombia Por los que me quieran Ayudar Sería O sea En estos momentos Lo que me pueden colaborar Así es Forma económica Si me entiendes Dinero Para poder repatriar A mi mascota Entonces Ahora Les daré la cuenta Para quienes me puedan colaborar Se los agradecería De corazón Muchas gracias Si usted desea ayudar A estos dos amigos Inseparables Puede hacer su donación A la cuenta Bancolombia Número 782 622 181 11 Muebles Valentina La mejor calidad Al mejor precio Camas Colchones Armarios Mesas para computador Y muchos más artículos Para el hogar Estamos ubicados En la carrera 51 Número 5522 Calle Miranda Muebles Valentina Sistema de separado Siste crédito Y crédito contado Pregunta por nuestro catálogo digital En el WhatsApp 311 746 7369 Muebles Valentina Doña Amparo La mujer de la tercera edad Que habitaba el Odeón de la Concordia Ya no volverá a dormir En la calle En días pasados Mostramos la historia De Doña Amparo De su difícil situación Y de cómo las personas Mostraron caridad con ella La administración municipal Explicó también El proceso Que ha venido llevando con ella Y de cómo se activaría La ruta de salud Mental Y de practicarle La prueba del COVID-19 El resultado llegó Y afortunadamente Lo único positivo Era la noticia Doña Amparo estaba sana Por lo que pudo ser trasladada A un ancianato El San Pedro Claver Se convirtió en su nuevo hogar Poniendo punto final A esta historia Que para Doña Amparo Fue como en los cuentos de hadas Un final feliz Para el mundo y su belleza Es muy importante Que sigas sintiéndote bien En estos días En los que debes quedarte en casa Por eso ha habilitado Su servicio a domicilio Llamando al 312-883-1985 Hasta aquí Lo más destacado de la semana Recuerde Suscribirse a nuestra página En YouTube Y activar la campanita Darle like A nuestra página en Facebook Y nos vemos En una próxima emisión De lo más destacado De la semana ¡Gracias!